Salud Emocional Salud Emocional Salud Emocional Salud Emocional Y su impacto en la vida sexual Ah, mira Está coordinado por la licenciada Bárbara Minig Y por la licenciada Elda Bartolucci Que está siempre Siempre dedicada a charlas de sexualidad Un excelente profesional también, ¿no? Sí, y el martes 21 a las 14 Hay un evento de biomúsica Sonidos que curan Coordinado por Mario Corradini Que es un guitarrista y compositor muy conocido Y bueno, por eso con Oscar Seleccionamos siempre temas Y esta vez lo hizo, pero de la mejor manera Que tenga que ver con la emoción, ¿no? Invitarlos a hacer actividades que tengan que ver con eso Porque sabemos que la salud No es solamente no estar enfermos Es tener un equilibrio En lo psicológico, en lo social En lo emotivo, en lo efectivo Y en lo espiritual Y no solo el cuerpo bien Y por eso, bueno, estas actividades Complementan todo lo que Contamos acá o decimos acá Y la verdad que con profesionales que Que pueden dar, brindar su tiempo Y dar charlas de la envergadura Y de lo interesante Que son estos temas que son poco charlados, ¿no? Porque me engancho de ahí Y me traigo la sexualidad De la charla de la inteligencia emocional Que ya nos vas a hablar vos también, Oscar Y lo traigo al tema del cáncer de mama Y cuántas mujeres Y si somos una cada ocho mujeres Somos unas cuantas ¿Cuántas podemos ver involucradas Nuestra actividad sexual o afectiva A partir de una cirugía, ¿no? Que puede ser mutilante Cuando a veces se saca toda la glándula mamaria O, bueno, aunque sea un pedazo Que ya distorsiona la estética Y el aspecto Uno de los aspectos primordiales De un órgano tan importante Que tiene que ver con la sexualidad, ¿no? Y eso, el rechazo O esa actitud Que puede empezar a haber A partir de este diagnóstico Que bloquea Uno de los aspectos más importantes De una pareja, ¿no? Y, bueno Pero todas estas cosas Que nosotros decimos Vinculadas al cáncer de mama Que las vamos a ir hablando A lo largo del mes Una de las cosas Que quiero recalcar hoy Es el tema De la importancia del autoexamen Es decir Si nosotros queremos prevenir Poco vamos a poder hacer Muchas cosas vinculadas a la dieta Averiguar lo genético Pero más de ahí No vamos a poder pasar Lo importante es detectar precozmente Porque la enfermedad No se puede evitar Pero sí Se puede detectar precozmente ¿Y esto qué quiere decir? Detectarlo cuando no se ve Cuando no se toca Y, entonces ¿Cómo hacemos? Y, bueno Lo hacemos a través De tener en cuenta Nuestros antecedentes familiares Y a partir de ahí Si tenemos una madre Una hermana Una tía Con antecedentes de cáncer de mama Preguntaremos Y averiguaremos A qué edad Le hicieron el diagnóstico Y si se sugiere En este momento La recomendación Es que se haga 10 años Antes de que le apareció La enfermedad A nuestro familiar Ejemplo Si tenemos una tía Con hermana de mamá Con cáncer de mama Y que lo tuvo A los 60 años Bueno A partir de los 50 Nosotros tenemos Indefectiblemente Que hacernos la mamografía Ahí entra junto Dentro de las recomendaciones Habituales Pero si Como estamos viendo Cuando hubiera una mujer Que tuviera 35 años Y tuviera un cáncer de mama Sus hijas Debieran empezar A los 25 años A hacer una mamografía Que es de base Es la basal Es la que a partir de ahí Después Si esa es normal A partir de los De la edad promedio De 40 años Si entonces Requiere Una mamografía por año Lo importante Entonces Es que A partir de la adolescencia Tanto el pediatra Como el ginecólogo Cuando la niña Ya se desarrolla Puedan enseñarle Y aprendan Las mujeres En general A hacer el autoexamen Mamario Y esto es fácil Es pararse Frente a un espejo Es sacar el corpiño Sacar la ropa Estar con los brazos A los costados Y mirar Las glándulas mamarias Ver si la piel Está arrugada Si hay algún Cambio en el tamaño En la forma O en la simetría De las glándulas Después hay que ver Lo mismo Pero levantando los brazos Y llevándolos A la altura de la nuca En ese caso Ahí también Observamos exactamente Lo mismo Una vez que hicimos Estas dos cosas Y no vemos nada Con Con los Con los Dedos de la mano Del lado contrario Tocamos la glándula Como si fuera Siguiendo un orden Siguiendo el orden De las agujas Del reloj Ya se sabe Que el 50% De los tumores De mama Están en el lado Superior Y externo De la glándula Mamaria Así que ahí Le vamos a dar Un poquito más De importancia Y vamos a ir De afuera Hacia adentro Recorriendo Despacito Cada sector De la glándula Del órgano Del lado derecho Y después del lado izquierdo Después lo haremos A nivel de la axila También Buscando algún Bulto Alguna dureza Algún engrosamiento De tejido Que nos da La tensión Lo otro que vamos a hacer Es vamos Cerquita del área Del pezón Vamos a tratar De apretarlo levemente Como para ver Si sale algún Listo Si hay ahí atrás Alguna dureza Esto generalmente Se aconseja Que se haga Después del ciclo menstrual Es decir Después de menstruar Porque ahí es donde Más descongestiva Está la glándula Mamaria Y una vez por mes En el caso De las mujeres jóvenes Después de la menstruación Y en el caso De las mujeres Que ya no menstruan Bueno Elegir un día Un domingo El primer domingo Del mes Una fecha Este Mensual El primer O el último Día del mes Y hacerlo regularmente Generalmente Se aconseja Hacerlo también Bajo la ducha Porque el hecho De usar el jabón Pone más sensible La piel Y permite detectar De una manera diferente Cualquier anormalidad ¿Cuánto tiempo Puede llevar Este examen Este auto Anales Cinco minutos Si uno Se acostumbra A hacerlo Todos los meses Desde la adolescencia O el adulto joven Hasta Siempre Va a tener Más sensibilidad Del dedo Para detectar Cambios Recordemos Que uno Puede estar Tocando Nódulos Hay veces Que hay Patologías Benignas De la mama Del tipo De los fibromas O de los adenomas O glándulas grasas Bueno Que tienen Patologías Por eso El autoexamen No es Lo único Y es lo que Primero uno tiene Al alcance Pero en general Después uno consulta Con el ginecólogo Y es el quien Periódicamente También va a revisar La glándula mamaria Con eso Lo que logramos Es que Podamos detectar Bueno Tumores Que sean muy chiquititos Y si no Si no detectamos nada Una vez por año Repito entonces La edad A partir de los 40 En forma anual A partir de los Antecedentes familiares 10 años antes Del diagnóstico Que tuvo Nuestro familiar Con cáncer de mama Ahí hacernos Una mamografía La mamografía Realmente Son más las ventajas Que las limitaciones Y las complicaciones Que tiene No es tan grata Porque la verdad Que media molesta Pero bueno Pero los beneficios Que tiene Es que realmente Permite detectar El 90% De los tumores Que permite detectar Tumores tan chiquititos Como de 0,5 milímetros Que puede descubrir Un tumor Hasta dos años Antes de que uno Lo pueda tocar Que uno con el autoexamen Lo pueda percibir Y fíjate vos Que son dos años Cruciales Para el tratamiento Es segura Es efectiva No invade La glándula La cantidad de rayos Que se le aplica Es mínima No Realmente No genera cáncer Ni genera ninguna complicación Que es uno de los tabúes Los miedos Que más Que más se tiene Así que realmente Es una recomendación El hacer El autoexamen El control ginecológico Y fundamentalmente Una mamografía por año A partir de los 40 años Vos querías Te hago una pregunta Nora Los hombres también Eso te iba a preguntar Porque he visto Con tanta información Que hay en estos días He visto eso Y me llamó la atención Sí, en general Hay casos De cáncer masculino El 1% Se calcula Es una cifra Es una cifra muy baja Pero indudablemente Que es Al hombre le llama Más rápido la atención Porque es la aparición De un bulto rápido En la glándula mamaria Y en general No se hace Controles Chequeos Por lo bajo De la incidencia Porque la tasa De curabilidad Y de resolución Del problema Es muy rápida Pero indudablemente También Si después se controla ¿No? Después hacen mamografías Pero en general Es más con el tacto Y la palpación Pero Alguna ecografía La ecografía mamaria También es un procedimiento Muy sencillo Muy simple Permite diferenciar Si hay un quiste O hay un tumor sólido O sea Si las células Son células malignas Generalmente El tumor es sólido No produce líquido Mientras que si es un quiste La ecografía Lo permite Distinguir rápidamente ¿No? Así que Hay después Otros procedimientos Pero indudablemente El diagnóstico Es la biopsia No hay otra forma A veces se hace Directamente la cirugía Otras veces Se hace una punción Con eso se confirma Y después El estudio De las características De las células Y las características De los Receptores hormonales Y las características Que tienen que ver Con el tamaño Si hay ganglios El tipo de células El grado de diferenciación De las células Y lo genético El estudio genético Va determinando Como factores de riesgo Para que Se agreguen Tratamientos Combinados Con quimioterapia Y radioterapia En función De esos factores ¿No? Generalmente hoy La estrategia terapéutica Y la que ha garantizado La sobrevida Y la tasa de curabilidad Tiene que ver Con la triada ¿No? Que le llamamos nosotros La cirugía Los rayos Y algo más Que pueden ser hormonas O quimioterapia Dependiendo si Ahí están los receptores Para captar las hormonas No es más grave Ni menos grave Es una forma distinta De manifestarse el tumor Y que requiere Un tratamiento diferente Te quiero hacer otra pregunta Nora Sí Esta no la voy a adivinar No, no, no ¿Qué opinás vos? Porque hace poco Hubo mucha difusión De este Este episodio De la cirugía Que por una cuestión De preinspección genética Se operó Los dos pechos Sí ¿Qué opinás vos De eso? Sí Mira En general Los oncólogos No nos gusta Opinar mucho En cuanto a Si está bien O no La decisión Que tomó el médico O que tomó ella Porque no sabemos Los pormenores Los detalles Que esto que te digo yo De cuántos factores De riesgo Tenía Indudablemente Hay una familia De genes Que se llaman BRAC ¿No? BRC Que cuando están presentes Los riesgos Y los factores De probabilidad De mayor incidencia De cáncer Están Y son altos Pero no garantía Que uno tenga La predisposición genética En lo que sé Que va a tener el cáncer Lo que quiere decir Es que tiene Más probabilidad Pero bueno Ahí hay que ver Cuáles son Las indicaciones Para este tipo De mastectomías Profilácticas O sea Cirugías De las dos glándulas Mamarias Y a veces Hasta de los ovarios Por la Por lo pesado De los antecedentes Y la presencia De este gen Tienen que ver Pero son Digamos Sistemas Muy esenciales Que tienen que ver Con El movimiento Justo Y la Y la evaluación De todos los factores De la enfermedad Que tuvo su familiar De los factores de riesgo De la edad De la paciente De la capacidad Psicológica Que tenga De poder hacer frente A una situación Como es la mastectomía Bilateral Profiláctica Que no es nada fácil Y bueno Entonces Es muy difícil Opinar Al respecto Hay una indicación Precisa En algunas personas Con riesgos altos Pero Es esa Que se le hizo A Yelina Jolie Pero ahora Si la hicieron bien O no Desconozco Porque no conozco Los antecedentes De ella Vamos a escuchar Otra hermosa canción Y vamos terminando Nuestro programa de hoy Oye